Ya me han presentado, mi nombre es Toni Cuadrado, profesor del módulo Estudio de Medios, junto con Miguel Romo y también secretario académico del programa Modular. Y la ponencia que he preparado para someter un poco a la reflexión del grupo y al debate tiene que ver con la comunicación y con la educación, dos conceptos que están muy relacionados. Lo primero que vamos a ver es un pequeño esquema de los contenidos de la ponencia. Por supuesto, vamos a abordar el tema durante media hora aproximadamente, no vamos a poder verlo en profundidad, pero en la segunda media hora sí que vamos a poder debatir y vamos a poder hacer preguntas, ampliaciones o vamos a poder expresar nuestra opinión. Los temas que yo traigo para someter a debate son el concepto de educación, el concepto de socialización, el concepto de enculturación o endoculturación, el concepto de comunicación. Y todo ello lo vamos a relacionar con la sociedad digital, lo vamos a relacionar con los medios de comunicación, con los nuevos medios de comunicación en esta sociedad digital. Vamos a ver qué tipo de cambios se producen. También lo vamos a relacionar con los jóvenes, ya que hablamos de comunicación y educación, vamos a ver que hay aquí un encuentro, a veces desencuentro generacional entre los jóvenes y los adultos respecto a las nuevas tecnologías. Y esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta para los educadores que trabajamos con adolescentes o con niños, que en muchos casos los niños tienen unas actitudes más positivas hacia las tecnologías que los propios adultos. Esto creo que nos suena a todos. Y ya finalizaríamos esta intervención con algunas ideas, una reflexión respecto a los nuevos retos que plantean estas tecnologías para los educadores y algunas conclusiones. Este sería más o menos el planteamiento de la charla de hoy. De alguna manera, para poder hablar de educación tendríamos que recurrir a los autores que la han definido, pero no os voy a aburrir citando, vamos a intentar hacerlo un poco más ameno. Y vamos a hablar del concepto de educación que tenemos todos en el lenguaje de la calle, en el lenguaje cotidiano. Y normalmente asociamos el término educación a algo positivo, a un proceso de mejora, de enriquecimiento de las personas. Pero si os fijáis también, en alguna ocasión decimos, ¿qué niño más mal educado? Es decir, que también podemos hablar de la educación en términos negativos. Es decir, puede haber una educación también negativa o destructiva, tanto para la sociedad como para el propio individuo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de educación, porque la educación tiene una nueva concepción, hay una nueva extensión, una ampliación del concepto de educación. Es decir, la educación se relacionaba con la infancia, con una etapa de imperfección o de necesidad de completarse, y entonces era el adulto, en todas las sociedades, esto nos lo dicen los antropólogos, ¿no? Las tribus eran los adultos, el jefe de la tribu el que enseñaba a los jóvenes. Se supone que lo que debería ocurrir es que los adultos que tienen más experiencia son los que les transmiten ese saber y esos conocimientos, esos valores y esas actitudes a los más jóvenes que no lo tienen, ¿no? Pero también tenemos que pensar que la educación actualmente no se restringe solamente a esa edad infantil o a la adolescencia, hasta la formación de la personalidad, allá por los 16 o los 18 años, ¿no? Sino que se entiende que la educación es algo que dura toda la vida. Esto es una nueva extensión de la educación y que además se produce en todas las circunstancias. Y podríamos hablar, por tanto, de diversos agentes educativos, diversas modalidades. Entonces, hablamos ya desde los años 60 y lo pasado, hablamos de una modalidad de educación formal que sería, pues, que todos y todas conocemos como la enseñanza arreglada, que sería la educación en la escuela, en los institutos. Por otro lado, hay también otro proceso formativo, otro contexto, otro formato de educación que se denomina no formal y que también es un proceso organizado y que se puede dar, por ejemplo, pues, en contextos como pueda ser la animación sociocultural o la formación en las parroquias, en asociaciones, incluso la formación empresarial. Se puede decir que sería la educación no formal. Y se identifica también una tercera modalidad educativa que realmente muchos educadores ni siquiera reconocen, pero que tiene mucha incidencia en la educación tanto de los niños como de los adultos. Y estamos hablando de la educación informal. La educación informal serían todos aquellos procesos de aprendizaje, aquellas situaciones en las que se produce algún tipo de aprendizaje, pero que no pertenecen ni a la educación formal ni a la educación no formal. Es decir, la relación con los medios de comunicación. Cuando nuestros hijos están viendo una película de Walt Disney o están oyendo música, leen cuentos. Es decir, todo ese contexto, que por eso planteamos también hablar aquí de la cultura, de este marco sociocultural y hablamos también de la socialización, todo ese contexto, los educadores, a partir de un congreso internacional sobre educación que hubo en el año 68, se empieza a hablar de ese contexto, de ese marco de educación informal. De manera que la educación ya no es un monopolio, ya no es exclusiva la educación de la escuela, de los maestros o de los profesionales de la educación, sino que es todo un campo mucho más amplio, un mundo, en el que intervienen muchos más agentes, además de los profesionales. Pero si nos remitimos al concepto de educación, etimológicamente, del latín podemos extraer dos acepciones. Una que tiene que ver con el sentido de algo de fuera hacia adentro, o bien el potencial que puede tener una persona de dentro hacia afuera. Es decir, podemos hablar del concepto educare, que sería esa idea de algo que viene de fuera adentro, alimentar, construir, conducir, guiar, orientar, es decir, aquí sería el concepto de la persona, del adulto que entra en comunicación con el niño o con otra persona, y entonces como consecuencia de esa relación se produce algún tipo de aprendizaje, ¿no es así? Y por otro lado, se puede entender la educación como algo que procede de dentro, como un cambio, es decir, como unas capacidades que puede tener el individuo para experimentar algún tipo de aprendizaje en relación con alguna experiencia. De manera que ya identificamos que para que se produzca aprendizaje tiene que haber también comunicación. Se han hecho muchas investigaciones respecto, por ejemplo, de los niños salvajes, niños que no han estado socializados, niños que han estado aislados, pues son niños que tienen muchos problemas de aprendizaje, de relación interpersonal, por lo tanto ya hemos identificado una conexión muy importante entre los dos temas que tienen que ver con el título de la ponencia, con la educación y la comunicación. Muchos autores, en este caso vamos a citar a Paciano Fermoso, muchos autores identifican que el concepto de la educación tiene una doble dimensión. Por un lado, la dimensión individual, es decir, que aquella persona que de alguna manera participa en un proceso de aprendizaje o simplemente por su relación con el entorno, pues experimenta algún tipo de cambio individual. Cosas que no sabía, valores que no incorporaba, que no tenía incorporados, pues poco a poco los va incorporando. Es decir, esa transformación de tipo individual. Pero también se produce una transformación de tipo colectiva. De tipo colectivo, es decir, que el conjunto de la relación de personas va creando una serie de ideas, de valores, de creencias y todo esto influye en que cada sociedad desarrolla su propio modelo de cultura. De manera que podemos decir entonces que ese aprendizaje es consecuencia, por un lado, de esa capacidad que tenemos las personas para aprender, de esa disposición y de esas capacidades para poder aprender. Hay que tener en cuenta también una cosa. No siempre el proceso de aprendizaje es un proceso voluntario. A veces de forma involuntaria e incluso inconsciente estamos aprendiendo. Hemos hablado antes de la situación de estar en un cine, en una tertulia, en cualquier situación social se puede producir aprendizaje. Por lo tanto, por un lado depende de esas capacidades y la más o menos voluntariedad o las ganas de aprender que pueda tener una persona o ser consciente de estar aprendiendo en un momento o en otro, también para desarrollar mecanismos de defensa ante determinadas situaciones de aprendizaje. Y por otro lado, la influencia del entorno. Hablamos, por ejemplo, o vamos a hablar ahora también de la cultura, la culturización, y vemos que la incorporación de un nuevo individuo en la sociedad, si es un niño, por ejemplo, pues tendrá que ir adquiriendo las pautas de comportamiento, lo que va observando, lo que sería el aprendizaje vicario, esa capacidad que tienen los niños de observar y de aprender. Pero por otro lado, un adulto que provenga de otra cultura y se incorpore en nuestra cultura tendrá que estar también atento, tendrá que estar en ese proceso de impregnación, de empaparse de todo lo que ve alrededor para poder de alguna manera comunicarse mejor con los demás y compartir ese tipo de sociedad o esas ideas. De manera que vamos, hemos hablado un poco sobre la educación y la comunicación, y ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el concepto de la socialización. ¿Y por qué es importante la socialización? Pues porque si hablamos de nuevas tecnologías, tenemos que ver que las formas de relación se están cambiando, están transformándose. ¿Qué sería la socialización? Pues ni más ni menos, que es el proceso de incorporación de un nuevo individuo a la sociedad. ¿Qué tipos de aprendizajes se producen durante la socialización? Pues las normas sociales, los valores morales, las actitudes. De alguna manera, sería adaptarse a cómo vive esa sociedad. Lo que sería ese proceso de adaptación social del individuo. Aquí tenemos una imagen, que la voy a describir un poco, que nos muestra a una niña y una serie de agentes socializadores alrededor. Y aquí podríamos incluir una serie de flechas que indicasen a esta niña. Y lo que hacemos con esta imagen es mostrar cómo hay una serie de agentes socializadores, que serían, de alguna manera, los encargados de facilitar este proceso de inmersión del individuo en la sociedad. Y siempre hemos podido identificar a la familia como el primer agente socializador, los hermanos, los padres, el ambiente más cercano. Y la escuela, la escuela es uno de los agentes socializadores por excelencia, en donde están los profesionales. Pero al mismo tiempo hablamos del grupo de iguales, el grupo de amigos, conocidos, que de alguna manera también tienen su influencia. Vamos a ver cómo las nuevas tecnologías también están cambiando esto. Hasta hace poco, en la socialización, hablábamos del grupo de iguales, y ahora a nadie se le escapa que cuando los niños y las niñas entran en comunicación con un ordenador, ya no estamos hablando del grupo de amigos de la calle, sino que podemos hablar de personas de otros países, de otras culturas, de otras edades. Es decir, que aquí hay una serie de cambios que vamos a poner sobre la mesa también para comentar de alguna manera y someter a debate. Si esto es la socialización, pues la enculturación o la endoculturación, pues es un proceso similar, paralelo, que consiste en esa adquisición de la cultura en la que la persona se desarrolla, en la que vive el individuo. Aquí vemos una definición de ya una trilla que nos dice que es la interiorización y el aprendizaje por el individuo de la cultura de su grupo. Una definición sencilla, pero que desde mi punto de vista nos sirve para enmarcarla. A través de una serie de productos culturales, o a través de una serie de agentes culturales, como puedan ser, por ejemplo, en el pasado, los cuentos, las fábulas, los jugulares, toda una serie de agentes que se encargaban de transmitir determinada parte de la cultura, de las artes, con la llegada de los medios de comunicación, pues la cultura se está tecnificando, llegan las industrias culturales y de alguna manera surgen nuevos productos y nuevos agentes culturales. No es así. Cuando hablamos de los dibujos animados, las películas, o la música, o el cine, la cultura se adquiere, además, de forma directa, con la vida en el entorno natural, también se adquiere a través de la tecnología, de los medios de comunicación. Y el tipo de aprendizajes, pues, desde luego conocimientos, el folclore, las artes, las tradiciones, este sería, de alguna manera, el marco conceptual de los contenidos de lo que llamamos la enculturación. Como digo, la socialización y la enculturación están sufriendo profundas transformaciones con motivo de la creación de la sociedad digital. Los procesos de socialización y enculturación se están mediando tecnológicamente. Y todo esto no solamente tiene repercusión en la educación, sino que vemos que los modelos comunicativos, los problemas sociales, las inquietudes de muchos profesionales, sociólogos, antropólogos, psicólogos, pues, estamos viendo que se está creando una nueva sociedad en donde muchas de las cosas están cambiando. Por ejemplo, para los educadores, una de las inquietudes que nos está creando todo esto es que los adultos siempre hemos tenido más experiencia en determinados campos y más conocimientos en determinados campos y nuestra obligación es transmitírsela a los más jóvenes. Resulta que cuando hablamos de nuevas tecnologías, muchos de los adultos necesitamos recurrir a los jóvenes para poder tener conocimientos, información y acceder a las tecnologías. Entonces aquí, por primera vez en la historia, este esquema que estaba antes funcionando, el adulto por su propia experiencia, por ley de vida, tiene más años, tiene que saber más, pues resulta que en la sociedad digital muchas de las cosas cambian y muchos de los esquemas nos están de alguna forma trastocando las cosas. Otro de los ejemplos que podemos poner sobre esta sociedad digital pues que los adultos tenemos que, sobre todo los educadores, en general los adultos, pero más los educadores, tenemos la responsabilidad de preparar a los jóvenes para la vida que se van a encontrar, para el futuro en el que se van a desarrollar. Tenemos que darles esas capacidades, esa información sobre cómo orientarse, cómo progresar, cómo formarse. Y ahora la sociedad que ellos van a vivir, la sociedad del siglo XXI, es la sociedad digital. El tercer entorno, que ahora hablaremos de él, o el ciberespacio, esta nueva sociedad, pues la estamos construyendo, pero ya está aquí, no hay que esperar al siglo XXII, estamos ya inmersos en la sociedad digital. Si los adultos, los educadores, tenemos que preparar a los jóvenes para que se incorporen en la sociedad digital, como mínimo tendríamos que ser nosotros conocedores de esa sociedad, cómo funciona esa sociedad, cuáles son sus características, cuáles son sus potencialidades, sus aspectos negativos, sus peligros. Entonces, cuando un profesor plantea, bueno, es que a mí las tecnologías no se me dan bien, bueno, es que yo, sí, yo sé que mis alumnos están todo el día en el Messenger, están todo el día con el teléfono, están enviándose SMS y tal, pero es que a mí la tecnología, bien, no me cabe la menor duda que ese profesional, cuando enseñe la materia que tiene que transmitir a los alumnos, matemáticas, ciencia o física o lo que sea, no me cabe la menor duda que en cuanto a conocimiento será un buen profesional, pero tenemos que tener en cuenta esa dimensión globalizadora de la educación como fenómeno mucho más amplio, no solamente hay que transmitir conocimientos, sino también procedimientos o valores y actitudes, ¿no? Bien, vamos a continuar transmitiendo unas breves pinceladas sobre la comunicación en relación con lo que estamos hablando, con la educación y con los medios o con la sociedad digital. Mario Kaplún nos propuso, citando a otro autor, a Díaz Bordenave, nos propuso tres modelos de comunicación. Uno que hacía que tenía mayor énfasis o que tenía mayor relevancia en cuanto a los contenidos, otro que tenía más énfasis en los resultados y otro referido a los procesos. Ninguno de estos modelos se da de forma total, sino que de alguna manera se produce un énfasis, es decir, que se pueden combinar. ¿A qué le llamaríamos el modelo de comunicación basado en los contenidos? Pues en la escuela tradicional, al modelo de la educación bancaria, que es la transmisión de conocimientos del que sabe al que no sabe. Y esto es un modelo jerárquico que podríamos representar situando en la parte de arriba al educador, al que sabe, y en la parte de abajo al que recibe los conocimientos. Se llamaría educación bancaria precisamente por eso, porque es una especie de ingreso de conocimientos. No cabe duda que este modelo está superado. Por supuesto, es un modelo basado en lo memorístico, en esa capacidad que pueda tener el niño o la niña de reproducir memorísticamente esos conocimientos. Y entonces el sistema de evaluación, eso es lo que va a premiar, que seas capaz de memorizar el máximo número de conceptos, de fechas o de lugares. A mediados del siglo pasado, también con la influencia del conductismo en la psicología, este modelo se supera y se plantea un modelo de comunicación basado en los resultados. Y el profesor así se convierte en un programador. Es decir, espero de mi alumna o de mi alumno este resultado. Y si su respuesta es la que yo espero, mi evaluación será positiva. Ya digo que este modelo está muy influido precisamente por esos aires que llegaron a todo lo pedagógico por influencia del conductismo. Pero también se considera hoy en día un modelo poco efectivo y poco recomendable desde el punto de vista de una educación más democrática y más participativa. Freire nos planteaba la educación para la liberación y nos planteaba también un proceso de participación, un modelo de comunicación menos jerárquico, menos unidireccional. De manera que se estaría hablando de un proceso en el que tanto el profesor como el alumno pudieran decidir a dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos, qué pretendemos, para qué quiero aprender, qué vamos a aprender. Es decir, que deberíamos plantearnos si como profesionales en nuestra labor, tanto si somos educadores como si no, si nuestro modelo de comunicación con los demás es un modelo democrático o es un modelo dictatorial o unidireccional. Pero ahora que hemos hablado del modelo de comunicación en la escuela, vamos a ver también cuál ha sido a lo largo de todo el siglo XX el modelo de comunicación de los grandes medios de comunicación. Es decir, de los que han transformado los procesos de socialización y los procesos de enculturación. Los medios de comunicación de masa han tenido, y prácticamente se puede decir que lo siguen teniendo, un modelo unidireccional, un modelo jerárquico de comunicación. ¿Por qué? Pues a nadie se le escapa que la radio la podemos escuchar, podemos ver la televisión, podemos leer la prensa, podemos ir al cine, podemos acceder a los medios de comunicación, pero no podemos responder. Como mucho podemos enviar cartas al director o en la radio podemos intentar hacer una llamada, pero claro, vamos, en honor a la verdad, vamos a decir que esto no sería permitir un modelo comunicativo democrático con el receptor. No es así. De manera que los adultos hemos sido educados en el modelo informativo. Yo accedo a los medios de comunicación y accedo a los medios de masa para informarme, pero ahí se termina el proceso. Los jóvenes de hoy en día están acostumbrados a otro modelo y se relacionan con la tecnología de otra forma. Es un proceso natural, también tenemos que aceptarlo. El modelo comunicativo que estaría precisamente sustentado en una nueva actitud ante los medios de comunicación y ante el hecho propio de la comunicación. Por ejemplo, ante una noticia, el adulto la lee, se siente informado, pero el joven se plantea que la noticia la puede ampliar, la puede reenviar a otra persona, la puede rebatir, puede, de alguna manera, plantearse otras muchas opciones ante ese hecho informativo. Y nos adentramos así, con esta larga introducción, en lo que sería el ciberespacio, o la sociedad red, o el tercer entorno, o internet, o como le queramos llamar. Pero de alguna manera vamos a marcar, por tener más o menos un concepto en común, o por compartir una misma idea, le vamos a llamar el tercer entorno, aludiendo a lo que el filósofo vasco Javier Echeverría planteó en su novela, en su obra literaria, Telepolis, los señores del aire. Planteaba este autor que el ser humano se había desarrollado hasta ahora en dos entornos, o identificaba a dos entornos, el entorno natural o el entorno rural, el entorno urbano, que surge como consecuencia de la era de las revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución demográfica, es decir, cuando ya se crea, se pasa del mundo rural al mundo urbano, y a partir de ese momento surge otro modo de vida. No tiene nada que ver las relaciones que establecemos en el mundo rural o las posibilidades que tenemos en el mundo urbano. Y plantea muy acertadamente este autor que ha surgido otro nuevo espacio, otro nuevo entorno de vida, de socialización, otra nueva cultura, o cibercultura podríamos llamarle, en donde se establecen otro tipo de comunicaciones, otro tipo de negocios, de procesos formativos, de intercambios personales, de parejas, es decir, lo que todos y todas conocemos, un nuevo lugar para hacer cosas, para vivir. Como planteaba el lugar este, Second Life, un lugar de segunda vida. Vamos a ver cuáles serían los cambios que realmente nos plantea esta sociedad digital respecto al entorno más próximo, el entorno que conocemos, digamos, de forma más inmediata. El entorno del segundo entorno, que llamaba el filósofo vasco Gabriel Echeverría, o lo que llamaba Marshall McLuhan, el gran genio de los medios, estudioso de los medios de comunicación, lo que él llamaba la aldea global. La aldea global sería el entorno más próximo respecto a la influencia que han tenido las nuevas tecnologías. Una noticia que se producía en cualquier lugar del mundo podía recorrer todo el planeta en cuestión de segundos. El lanzamiento de las bombas de Hiroshima o Nagasaki, la llegada del ser humano a la Luna, es decir, nos daba una dimensión sobre cómo cualquier acontecimiento a través de los satélites y a través de las tecnologías de los medios de comunicación, la noticia podía llegar en pocos minutos a cualquier punto del mundo. La globalización también tiene mucho que ver con esto, pero, insisto, el modelo de comunicación a lo largo del siglo XX, a lo largo de los diferentes inventos que han ido sucediendo, no han permitido esa respuesta, ese modelo comunicativo democrático. ¿Qué es lo que nos trae el siglo XXI con la revolución tecnológica? Es decir, precisamente esa posibilidad de romper ese monopolio que han tenido los medios de comunicación, de emitir y controlar todos esos procesos de socialización y de enculturación. De manera que tanto el emisor como el receptor es colectivo. En la sociedad red, una persona puede crear su medio de comunicación, puede emitir, puede comunicar masivamente. De manera que el juego de influencias, ese campo de fuerzas que se produce en la educación, ya no están los mismos dirigentes o los mismos grupos de poder que había en la aldea global, sino que ahora todo esto se está difuminando. Hay ahora mismo un proceso de transformación de roles, de agentes, de procesos y de consecuencias. Y es lo que de alguna manera, pues os voy a invitar ahora que reflexionemos un poco sobre ello. ¿Cómo se planteó el mundo educativo este tema de la aldea global a lo largo de los últimos años del siglo pasado? Bueno, pues ya nos lo planteó el famoso semiólogo Humberto Eco cuando hablaba en su obra de Apocalípticos e Integrados. Pues la influencia de los medios de comunicación podía verse de forma catastrófica. Por ejemplo, pues habéis oído hablar muchas veces del análisis de la publicidad para los educadores, que la publicidad echa por tierra, toda la educación en valores, o que las series de televisión son hedonistas o consumistas. Es decir, que hay una actitud que rechaza la influencia de los medios de comunicación masivos y hay otra actitud que de alguna manera, pues la actitud de los integrados, que de alguna manera piensa que también tienen efectos negativos, pero son muchos más los efectos positivos que pueden traer. Y desde el punto de vista de los contenidos, se abordaba en el mundo de la escuela y se sigue abordando lo que es la producción audiovisual y el análisis audiovisual. El análisis, la lectura de la imagen, por ejemplo, profesores como Roberto Aparici, o Agustín García Matilla, pues llevan muchos años demandando la necesidad de alfabetización audiovisual en la escuela. Entonces esto es algo, por ejemplo, que todavía es necesario. Ahora, además de la alfabetización audiovisual, sería necesaria, como estamos viendo, la alfabetización digital para poder participar en la sociedad red. Sin embargo, hasta la llegada de las nuevas tecnologías, esa producción digital era muy costosa. Crear un periódico en la escuela, una pequeña emisora de radio, o incluso tener un pequeño canal de televisión, pues era prácticamente impensable para cualquier maestro, para cualquier profesor de secundaria, ¿no? A no ser que estuvieran en un centro de formación profesional en donde se estuvieran trabajando determinados medios, era algo impensable. Sin embargo, ahora, con las nuevas tecnologías, pues se puede tener... Bueno, televisión digital, en la actualidad se puede, es algo todavía costoso, pero de aquí a nada se va a poder. Pero, por supuesto, tener cualquier periódico digital o emisora digital a través de Internet es mucho más fácil. Bueno, no voy a dedicar demasiado tiempo a introducir lo que es la sociedad digital, porque conocemos perfectamente y ya hemos hablado también sobre ello, así que vamos a pasar un poquito por alto estas diapositivas que estaban pensadas para hablar de ello. Muchos de los cambios que se producen en esta sociedad digital pues tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con, bueno, pues con esta nueva posibilidad, como decíamos antes, a través de Second Life, de hacer cosas diferentes. Sin duda, para las personas con discapacidad nos ha abierto una posibilidad de hacer cosas que antes o era imposible o era muy difícil. Vamos a pensar también la posibilidad de la traducción simultánea, el poder acceder a unos estudios en otro idioma o a comunicarnos con personas que hablan otro idioma o poder estudiar de forma virtual en cualquier otro país. Es decir, que las posibilidades ni nos las imaginamos ahora mismo, cuáles van a ser dentro de 10 años. El soporte, pues por ejemplo, ya se habla de toda la portabilidad, el intercambio entre diferentes soportes y una persona que vaya escuchando música en su iPod o, por ejemplo, que esté en su casa. En esta pantalla tenemos una imagen donde se ve una televisión muy grande con muchas pantallitas, luego hay un coche y hay un iPod. Y la idea es mostrar cómo una persona que esté en su casa viendo una película o escuchando música, es decir, reproduciendo cualquier tipo de archivo digital, cuando llega al coche lo puede enviar desde su casa al coche para continuar viéndolo desde el reproductor del coche. Y luego cuando se baja del coche lo puede enviar también a través de Wi-Fi al iPod y continuar viéndolo. No aconsejo a nadie que conduzca viendo una película. Pero bueno, tecnológicamente es posible. Como decía antes, para el mundo de la educación y para el mundo en general, para la sociedad en general, pues las tecnologías nos han traído muchas cosas. Crear nuestro propio medio de comunicación, crear nuestros propios vídeos. Por ejemplo, aquí en la pantalla os he traído dos ejemplos. En una se ve un blog, la pantalla de un blog. Y en la otra imagen vemos la portada de YouTube, que es el portal para subir y bajar vídeos. ¿Y por qué he escogido estos ejemplos? Pues sencillamente porque vemos cómo hay una simbiosis, cómo hay una influencia mutua entre Internet y los medios de comunicación. Cómo se están fusionando, cómo están viendo esa convergencia de medios. El blog surge por iniciativa ciudadana. Es decir, el blog es el periodismo del no profesional, el periodismo amateur. Sin embargo, rápidamente, como ha tenido mucho éxito, el mundo del periodismo profesional lo ha incorporado casi como un género periodístico más. Cuando en realidad, las normas de redacción periodística y el estilo, todos estos temas que tiene en cuenta un profesional, no se tienen en cuenta los blogs, precisamente porque es algo totalmente amateur. La influencia en este caso se está produciendo al revés. Es decir, el periodista amateur es el que ha influido en el periodista profesional. El estilo con el que un periodista profesional redacta un blog es el estilo del amateur. Lo mismo está ocurriendo con los vídeos domésticos. La televisión está creando ya programas en donde se ven los vídeos de YouTube. Incluso se están haciendo efectos especiales para que determinadas imágenes se vean con la pixelación y con los efectos típicos de lo digital. Algo realmente sorprendente. Nos vamos a detener de forma superficial sobre los nuevos medios de comunicación digitales para describir el tipo de audiencia, el tipo de usuario de los nuevos medios de comunicación, pues que son mucho más selectivos, mucho más participativos y, en definitiva, van a ser o están siendo personas mucho más activas en esa relación con los medios de comunicación. Hemos hablado ya de la convergencia. La convergencia no es otra cosa que la fusión entre la televisión, la telefonía y la informática, los ordenadores. Vamos a ver, por ejemplo, los Home Media Center como aparatos que ahora están en venta, que se puede disponer ya de este tipo de tecnología, que son estos aparatos que nos están, de alguna manera, cambiando la distribución de nuestro domicilio, nuestro espacio de trabajo. Hasta ahora tenemos en casa un despacho de trabajo donde hay un ordenador y un salón donde hay un equipo de música y una televisión. Es decir, el ocio y el trabajo. Pues parece ser que esto se va a cambiar y ya nos va a sobrar una de las habitaciones, afortunadamente, ahora que están tan caros los pisos, ¿no? Porque todo se integra en un mismo elemento. Y vamos a ver también cómo los jóvenes, ahora lo vamos a comentar, cómo los jóvenes utilizan todo este tipo de tecnología. Por ejemplo, vamos a pensar un potencial uso de las tecnologías con un... hemos puesto en la pantalla un... ¿cómo se llaman estos aparatos? ¿Las agendas electrónicas? PDA, eso es, con tantas siglas se me había olvidado. Tenemos en la pantalla una PDA, una agenda de esta... una especie de ordenador pequeñito que tiene incorporado todo lo que estamos diciendo, teléfono, internet, todo esto. Vamos a suponer cómo funcionaría el usuario de los medios de comunicación del futuro, pero con la tecnología que ya tenemos. Como podemos pasar fácilmente al mundo de la ficción, pues os voy a plantear que vamos a presenciar una catástrofe aérea, en donde no muere nadie, ¿vale? Una catástrofe aérea, y entonces nos encontramos con ese aparatito, y justo el avión se ha estrellado al lado de donde nosotros estábamos haciendo una paella. Y entonces nos encontramos allí con nuestro teléfono, podemos grabar con la videocámara que lleva incorporada, podemos grabar todas las escenas. Con nuestros programas de edición de vídeo digital podemos hacer un montaje, poner un subtitulado, editar la noticia, y la podemos enviar a un portal que nos compre las noticias. Segundos después, el portal que nos compra esa noticia la puede distribuir a todos los teléfonos móviles del resto del planeta, con lo cual no hace falta estar en casa y poner las noticias para enterarte de lo que pasa, sino que al final todos vamos a llevar una especie de terminal y nos vamos a enterar casi casi de forma simultánea sobre todo lo que esté ocurriendo. Pensad lo que puede suponer para las facultades de periodismo, las escuelas de periodismo, todo este tipo de revolución tecnológica y todos estos cambios. Y sin duda están teniendo también mucha repercusión en la forma en que se hace televisión. Ahora mismo existen ya varios portales en donde los propios canales de televisión, aquí os he puesto dos imágenes, una que describe un proyecto que se llama Cámara Abierta, de la televisión española, la cadena pública, la segunda cadena, que te enseñan a grabar, te enseñan a presentar un programa de televisión, cómo montarlo, cómo editarlo, y luego lo que quieres que tú les envíes noticias. Luego son seleccionadas para ponerlas a través del canal. O el otro ejemplo, que también os he puesto en la pantalla, es un proyecto que se llama Tu Clip y pertenece a una cadena española privada, Antena 3. Pero hemos visto algunas de las ventajas de los medios de comunicación digitales y de esta sociedad de red, de todas estas tecnologías. Sin embargo, hay algunos autores, aquí yo os pongo una cita de Rostap, que nos están también alertando sobre otros aspectos negativos. No todo es tan bonito, no todos son avances positivos para la sociedad, para esta sociedad digital en la que superamos todo tipo de problemas. Nos dice Rostap, y citó literalmente, esta proliferación de diversiones, juegos y bobadas es lo que actualmente pasa por ser la revolución de la información. No es probable que los que crean y venden servicios para las redes de ordenadores tengan mucho interés en fomentar aplicaciones políticas controvertibles. Bueno, esta llamada de atención, de alguna manera, pues nos está planteando que la mayor parte de este uso de la revolución tecnológica, de la posibilidad de la interactuación, de poder emitir mensajes, de poder tener nuestro propio medio de comunicación, por primera vez en la historia se rompe ese monopolio y esa dictadura comunicativa de los medios de comunicación y, sin embargo, la población parece como si nos hubiera pillado desprevenidos, parece como que después de mucho tiempo nos dejan hablar y ahora nos quedamos que no sabemos qué decir. La mayor parte de los archivos que circulan por la red son, como dice Rostap, son bobadas. ¿Y qué está pasando en la televisión? Pues en la televisión está pasando algo parecido. Vemos que los programas permiten que enviemos mensajes, que podamos participar en la programación. Ahora hay mucha interactividad y muchas posibilidades tecnológicas, pero ¿cuál es el cambio social que hay? ¿Cuáles son las reivindicaciones? ¿Cuál es el nuevo modelo de información que se está dando? ¿Qué nuevas posibilidades de renovación, de transformación, de dinamización social, cultural, reivindicaciones que puede haber? ¿Está transformando realmente estas posibilidades tecnológicas realmente tienen una respuesta social? Bueno, yo no la voy a contestar. Y así vamos a poder también comentar en la... Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Sospecho que bastante mal, ¿verdad? Bueno, creo que haría 20 minutos... Pero teniendo en cuenta el espacio para el debate... Bueno, creo que... Vamos, voy a dar un poco de prisa. Vamos a hablar ahora sobre los jóvenes y esta sociedad red. Cuando uno entra en los foros sobre estos temas, pues se encuentra con una palabreja en inglés que le llaman los screenagers. Los screenagers, pues son como los adolescentes de las pantallas o algo así. No me atrevería a hacer una traducción más fidedigna. Si nos damos cuenta, los niños y las niñas pasan un montón de horas ante una pantalla. Decíamos que a finales del siglo XX la preocupación del educador era la televisión. Era el origen de casi todos los problemas, ¿verdad? La televisión, pues muchos estudios sociológicos que se están realizando ya están manifestando un desplazamiento en el tiempo del uso de la televisión hacia otro tipo de tecnologías, hacia videojuegos, hacia iPods, o hacia cualquier otro tipo, el teléfono móvil, hacia cualquier otro tipo de pantallas. Por lo tanto, el perfil, uno de los rasgos que podría definir el perfil de los jóvenes de la sociedad red o de la sociedad digital es su relación con las pantallas. El referente, por ejemplo, de socialización, el hermano mayor, el ídolo, alguien que admirabas, que antes podía ser un referente de la ficción de Indiana Jones o de cualquier otro, no sé, o Humphrey Bogart, para los que somos más mayores, pues ahora puede ser un referente que también es virtual en cuanto a que está formado por píxeles, pero detrás de esos píxeles no podemos olvidar que realmente hay personas. Es decir, nuestros referentes en la sociedad red no son ficticios como lo eran en los medios de comunicación. Ahora, puede ser una persona que vive en otro país, que tiene otra nacionalidad o que tiene otra edad diferente a la que dice tener. O incluso el sexo. En Internet está la despersonalización. Cuando nos relacionamos a través del chat, bueno, afortunadamente en el marco nuestro del programa modular, afortunadamente ese proceso de despersonalización intentamos que se reduzca al mínimo y no nos cambiamos el sexo ni nos cambiamos el nombre. Pero hay que pensar que en la sociedad red, y sobre todo en el ámbito de los jóvenes, es algo que sí que se produce muy frecuentemente. Otra de las características que me interesaba resaltar es que los jóvenes, como consecuencia de su relación con estas nuevas tecnologías, desarrollan nuevas capacidades. Si recordáis el Home Cinema o el Media Center o todos estos aparatos que están ahora vendiéndonos, aumentan el tamaño de las pantallas. ¿Y por qué se aumenta el tamaño de las pantallas? Porque al hablar de integración de medios, vemos que en una sola pantalla vamos a poder hacer muchas cosas. Cosas que antes hacíamos en diferentes aparatos, ahora se pueden hacer en uno solo. Y vamos a ver cómo nuestros hijos y nuestras hijas son capaces de estar desarrollando al mismo tiempo diversas tareas. En una sola pantalla van a estar publicando un vídeo, bajándose una canción de Mule, bajándose una película con el Caza, escribiendo un mensaje, hablando por el Messenger. Son capaces de abrir y cerrar y tener varias tareas abiertas y hacer varias cosas al mismo tiempo. Cosa que a los adultos, o por lo menos a mí, voy a hablar por lo menos por mí mismo, que sospecho que se puede extender al resto de la gente. También desarrollan los lenguajes. Hay aquí un proceso de, no sé si llamarle contaminación, entre el lenguaje verbal y el lenguaje de los iconos, en donde se están empezando ahí a combinar signos abstractos con un mayor grado de iconicidad. Entonces esto es un nuevo lenguaje. Para muchos educadores quizás esto sea una aberración o una distorsión de la cultura. Para otros es creación, es creatividad y es riqueza. Y en definitiva, podríamos decir que los jóvenes se integran de forma abierta. No se plantean si les gusta la tecnología o no, como muchos adultos hacemos. Claro, es que a ti como te gusta, tú trabajas en esto. Bueno, los jóvenes no se lo plantean. Se relacionan a través de estas nuevas tecnologías. Y además, desde el punto de vista educativo, habría que decir también que son mucho más autónomos en los aprendizajes. No dependen tanto de su profesor o del libro de texto, sino que tienen todo un mundo de posibilidad de acceder al conocimiento, a suciedad de la información y el conocimiento, de forma mucho más libre, más autónoma y más universal. Con esto ya finalizo planteando una serie de lo que desde mi punto de vista serían los nuevos retos para el educador. Habría muchos más. Y unas conclusiones. Como nuevos retos para el educador, pues, por supuesto, si quieres educar para la sociedad del futuro, tendrás que conocer esa sociedad del futuro, que ya ha llegado, ya está aquí. No podemos seguir pensando, bueno, eso es algo que llegará, es algo que ya tendremos en el futuro. No, no. La sociedad digital ya está aquí, ya lleva algunos años, y el educador la debe conocer para poder educar de forma global, no solamente en los contenidos de su materia, sino en una educación integral. De aquí se deriva la necesidad de la alfabetización digital, algo imprescindible. Y, en tercer lugar, como nuevo reto, educar en el uso de las tecnologías mucho más allá del entretenimiento. Está muy bien que los jóvenes, pues, graben sus vídeos, les guste hacer determinadas cosas, grabarlas y enviarlas a sus amigos. Ahí se produce un aprendizaje importante en cuanto a la alfabetización digital, pero pensar también que las tecnologías tienen un uso de transformación social, de transformación educativa, de transformación laboral, toda una serie de recursos que podrían, de alguna forma, contribuir a tener otro tipo de planeta, otro tipo de mundo, otro tipo de sociedad más justa, ¿no? Y, como conclusiones, pues, yo he destacado algunas, y me gustaría contrastar en este tiempo que nos quede para el debate, para aportar ideas, para preguntar cuestiones que no hayan quedado claras, o que no se compartan, o que se quieran ampliar. Por un lado, que las nuevas tecnologías han modificado los procesos de socialización y enculturación, han modificado radicalmente todos estos procesos que antes se producían de forma natural, pues, la relación de la persona con su entorno, ahora se relaciona mediante una tecnología y con entornos virtuales. Los adultos estamos principalmente educados en el modelo informativo, es decir, nos quedamos de forma pasiva con la información, sin embargo, los jóvenes están siendo educados en ese modelo comunicativo, en donde siempre producen algún tipo de respuesta, o, como decía yo en Cloutier, pues, se convierten en Emirex, que es el emisor que también pasa a ser receptor, y el receptor en ese momento también pasa a ser emisor. Es decir, un modelo mucho más democrático. Por otro lado, reflexionar también sobre todo este despliegue tecnológico que, bueno, que nos hizo llegar a la Luna, como decíamos antes, o que nos permite ahora enviar miles de mensajes a cualquier lugar del planeta, o que nos permite en este momento estar aquí en esta sala en Madrid y estar retransmitiendo a través de Internet esta videoconferencia que nos pudieran estar viendo en otros lugares del planeta. Tenemos toda esta tecnología y, de alguna manera, tenemos que ser conscientes que esta tecnología nos tiene que servir para usarla realmente para lo que hace falta. Como decíamos, o como decía Rostak, pues, la mayor parte de la información digital son bobalas. Y, por último, algo que ya hemos estado diciendo durante estos minutos, que los educadores debemos conocer la sociedad digital. Eso es nuestro reto, es nuestra obligación, conocer la sociedad digital para poder actuar como profesionales en el tercer entorno. Bien, no sé si me he extendido demasiado, creo que sí, os pido disculpas y espero que os haya parecido interesante. Y muchísimas gracias por haber atendido. Pasamos al torneo. ¿Se oye? Hola, 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 me llamo Tasha y exactamente no iba para Tanya. Quería felicitar a Junkala por su nuevo puesto y enhorabuena también porque ha conseguido cambiar el salón de actos, o sea, el sitio donde se realiza esta conferencia. porque la última vez que la hicieron yo me acuerdo de que tú no podías subir al estado. y esto es, sí, y eso me lleva a lo que ha dicho Mertede, que sí ha dicho, que ella no iba a hablar de ella. Yo quiero solo mencionar una, la ley de accesibilidad universal y es totalmente preocupante y urgente que se apruebe un régimen sancionador que lleva casi dos años para en el Congreso o en la Corte y si, como es seguro, se disoyen la Corte para, bueno, para uno no va a elegir, nos vamos a quedar con los pantalones bajos y sin nada que poder reclamar a quienes continuamente incumplen la norma de accesibilidad y de no discriminación y de igualdad, por ejemplo. Bueno, y, y aparte, quería decir que es penoso que no haya, no esté la directora del incercio, porque, 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 como bien sabéis, lo que sea más o menos dependiente, sabéis que desde el medio negro existe una ley. que se puede considerar más o menos buena que la ley de dependencia y que este año se supone que tenía que, que, que facilitar la cosa o que dar lo medio necesario para doscientas mil personas, doscientas mil personas. y, no creo que ninguna vaya a recibir ninguna ayuda, y eso es una pena que no esté la señora natividad, por eso te lo digo a ti, pero lo realmente importante y lo que urge es lo de la ley de accesibilidad universal y igualdad de oportunidades. y creo que desde la Fundación ONCE y vosotros desde dentro, desde el propio Ministerio y desde el Real Patronato de Discoposidad, deberíais presionar a la Corte para aprobar ese, ese régimen sancionador sin el cual la ley no sirve de nada. y la ley no sirve de nada. No te voy a dejar. Muchas gracias César por tu felicitación y muchas gracias por tu, eh, por tu reflexión en la que no te puedo negar que tienes solo razón. Cierto que tenemos, eh, quizá la ley más importante de, que lleva la ley de igualdad de oportunidades y no discriminaciones. Es la ley de infracciones y sanciones que está en el, en el Congreso de los Diputados desde febrero del año pasado. O sea, no, no te quito la razón y es, es fácil, eh, buscar excusas. O sea, no, no, no hay excusas. Solo te voy a comentar en este sentido que en, en los tres años, que tres años y poco más que se lleva de, de legislatura, eh, del gobierno socialista, que da lo mismo que sea el gobierno socialista o quien sea, pero en este caso es el gobierno socialista, quien, quien está gobernando, pues, eh, se ha producido un hecho que no se había producido hasta ahora. Es que la producción legislativa en materia social ha sido tan ingente que el Parlamento ha estado prácticamente colapsado en muchos casos. Los tiempos son los, eh, los que hay. La ley de igualdad de oportunidades y no discriminación llevaba, lo sabes, perfectamente, porque, eh, eh, cuando hablas, eh, se comprende perfectamente que, eh, sabes y dominas la materia y la ley de la que estás hablando. La ley de igualdad de oportunidades llevaba un desarrollo enorme que en solo tres años ha quedado desarrollado prácticamente. Eh, son cinco reales decretos sobre condiciones básicas de accesibilidad que van a estar todos, eh, igual queda alguno fuera, yo creo que van a estar todos en este año. Dos grandes leyes, la ley de lengua de signos y medio de comunicación, y medio de apoyo a la comunicación oral y la ley de infracciones y sanciones, tienes razón, que también va a estar antes del final de año. O sea, y no solo, no solo eso, sino que esta, esta gran ley, que es el garante de nuestros derechos, lleva incorporada otra modificación, no sé si eres conocedor de ello, que va a significar que muchas personas dejen de estar prisioneras en sus casas. Es la, eh, la reforma de la ley de propiedad horizontal, que lo que va a hacer es que socializa los costes y va a permitir que todas aquellas actuaciones y medidas que sean necesarias llevar en una comunidad de propietarios o en una vivienda se puedan realizar socializando los, eh, los, los, los gastos. Y de esta forma va a permitir que muchísimas personas puedan salir de sus prisiones, de sus casas y tomar parte activa en la ciudad como ciudadanos. No te preocupes que se está trabajando a destajo para que la ley salga, pero te aseguro que la, el que no haya salido antes es porque la, la producción y la, la relación de leyes y reales decretos de carácter social que se han producido, si no, eh, eh, puedo hacerlo llegar, no hay ningún problema, es enorme. Por otro lado, eh, quiero, no quiero disculpar porque no tiene disculpas de ningún tipo, no, no las merece. La actividad en Juto, la anterior directora del Real Patronato, actualmente directora general del Inserso, es, eh, una de las personas con mayor implicación y con mayor sensibilidad que yo he conocido a lo largo de mi vida en estos temas. No siempre se puede estar en todos los sitios, para eso, estamos parte de la, representantes de la administración, ella hubiera querido estar aquí, como ha estado siempre y está, eh, yo sé que está con nosotros, aunque no esté físicamente, pero las, las personas tienen otras circunstancias y, y no otros compromisos y que, eh, que, eh, que no es que sean más o menos importantes, sencillamente que no se puede estar siempre en todos los sitios. Pero la actividad en Juto, te aseguro, y afortunadamente ahora está en el Inserso, igual que afortunadamente ahora Mercedes está en el Real Patronato, es una persona totalmente implicada en el tema de, de, las personas y los colectivos con discapacidad. Y desde aquí, eh, antes se me ha olvidado, pero quiero transmitiros su saludo y su felicitación. Antes ha sido una, un lapsus del que yo no, no tengo perdón. En tercer lugar, te quiero comentar rápida y brevemente, la ley de promoción de la autonomía personal de atención a las personas en situación de dependencia, es la gran ley que se ha producido y se ha aprobado en este gobierno, es una ley equiparable a la ley de educación universal, a la ley de la seguridad social, es una ley tan compleja, tan potente y tan fuerte, que requiere un desarrollo y una trayectoria para su completa implementación, para su completa puesta en marcha. Pero no obstante, por ahí un aspecto que a los ciudadanos, y no tienen por qué conocerlo tampoco, se nos escapa, es que en España tenemos una distribución territorial y política muy peculiar, donde las leyes, incluso las leyes estatales, son competencia del gobierno, pero la gestión de las leyes corresponde a la comunidad, a las comunidades autónomas. Y mientras en, eh, en todas las comunidades autónomas, salvo en dos, ya hace bastantes meses que se ha empezado a valorar y a calificar a las personas en situación de dependencia, bueno, pues en, en comunidades, eh, que tienen mayoría absoluta, el Partido Popular y que nadie se entera, pues es una de las dos comunidades donde todavía no se empezaba a valorar las leyes, eh, le corresponde al gobierno dictarlas, la gestión le corresponde a las comunidades autónomas. Y esto es muy importante que como ciudadanos lo sepamos. El gobierno aproba las leyes, el gobierno las paga, aunque esta ley es en copa con las comunidades autónomas, pero el mayor desembolso lo ha hecho el gobierno, ese desembolso está hecho, pero la gestión la tienen que realizar las comunidades autónomas. Entonces, quizá, a lo mejor sería, este no es un foro político, evidentemente, pero a lo mejor quizá sería conveniente que la Comunidad de Madrid y nuestra presidenta, elegida por mayoría absoluta, ¿no?, eh, empezar a recibir alguna que otra carta reclamando los derechos que en otras comunidades se están dando ya. Y como, como reflexión y como pregunta ya para, para Tony, en un segundo, es, eh, es una pregunta que yo me hago a veces, y es, eh, tú has dado en el clavo, efectivamente, que los formadores tienen que, eh, tener, eh, los conocimientos mínimos suficientes como, de la sociedad digital para ser verdaderos formadores. Yo muchas veces me he preguntado si el, la inversión de papeles que se produce en, en el mundo educativo, es una de las causas de que el, eh, eh, el respeto, eh, no, no tanto el respeto, sino la mitología que se tenía acerca del profesor, del formador, por parte de los alumnos, esté derribándose, en cierta forma, porque el alumno puede llegar a pensar, el alumno, esté hablando de alumno de secundaria, ya, a primaria, a secundaria, en muchos, eh, momentos puede llegar a pensar, si yo sé más que el profesor, si lo que me está diciendo, lo puedo leer yo, lo puedo buscar en mi enciclopedia, en mi espasa digital, etcétera, y quizá, a lo mejor, este, la falta, no falta de preocupación por parte del profesorado en formarse, sino la falta de capacidad, de tiempos, para adaptarse a, a la nueva sociedad, que quizá, es una reflexión, quizá, eh, sea uno de los factores, eh, de la distancia, entre el profesorado, y el alumno, y que el alumno ya haya dejado de, en cierta forma, de mitificar al formador y al profesor como su referente. Bueno, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, que eso es un, una situación, no solo que se podría dar, sino que yo creo que se está dando, de alguna manera. Antes comentábamos que, en las facultades de periodismo, pues, están cambiando muchas cosas, precisamente como consecuencia de esta ruptura del modelo comunicativo unidireccional, este modelo comunicativo jerárquico, dictatorial, y, yo creo que en el mundo de la educación, está pasando lo que, lo que comenta Juan Carlos, muy acerceramente. Es verdad que, el, el alumno, antes podía ver al profesor como única, o, o principal fuente de acceso a los conocimientos, la principal fuente. En algunas etapas, antes de llegar a la escuela, pues, los padres, los, esos transmisores, esa fuente de conocimientos, cuando el niño se incorpora, en la escuela, el, el ídolo, el mito, como comentabas tú, puede ser el profesor. Ahora, las fuentes de conocimientos se han diversificado, muchísimo, y las, no solamente las fuentes, sino la forma de acceso, a través del teléfono móvil, de aquí a muy poco tiempo, una de las principales herramientas, para el e-learning, o la autoformación, a través de las nuevas tecnologías, es el teléfono, no vamos a tener que depender ya de tener un ordenador cerca. De manera que, me imagino que en todas las profesiones estará habiendo esta, esta reflexión, sobre en qué medida repercute en mi profesión, en mi ámbito laboral, el, el, el estar o no, a la altura de las nuevas tecnologías, el incorporarme a la sociedad digital, para los médicos, para otro tipo de profesionales, supongo que, que este, este tema es importante, ¿no?, como plantea Juan Carlos. ¿Había más preguntas? Buenos días a todos. Yo, me llamo María Victoria, y en primer lugar, quiero saludar a César, que quedamos en conocernos aquí, bueno, nos conocemos ya personalmente, pero no nos habíamos visto hace un tiempo, y tenemos muchas cosas de las que hablar. En segundo lugar, y aunque no es el tema de hoy, sí tengo que confirmar, porque formo parte del grupo de personas, en que afecta la ley de nueva dependencia, y sí se está valorando, en comunidades, que no son del partido, del PSOE, yo soy de Murcia, ahí está el Popular, y a mí ya en junio, se me hizo la valoración, y estoy en espera de respuesta. Y respecto a las nuevas tecnologías, más que una duda, más que una pregunta, es una reflexión, por la experiencia personal, que estoy sufriendo. De las cosas que hemos visto, una parte importante en la vida del ser humano, estoy un poco nerviosa, y hasta me tiembla la voz, es la socialización. Yo quiero tocar una de las parcelas de ella, y me quedo con la comunicación. Y entonces, estoy observando, que no solamente entre alumnos y profesores, sino dentro de la familia, del grupo de amigos, en el grupo de amigos de los hijos, en no hablar un lenguaje común, entre adultos, y jóvenes, supone un aislamiento. Hablamos idiomas distintos, y esa socialización que da coja. No hablemos ya, de la problemática personal, de las personas discapacitadas, que nos aislaba en un mundo, donde aparentemente se luchaba, por superar unas barreras arquitectónicas, sin darnos cuenta, que la mayor de todas ellas, era la incomunicación que teníamos. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, Toma? Sí, hacemos, hacemos primero las preguntas, luego... Bueno, sí, pues ya que... No era una pregunta, yo lo que voy a decir es que comparto tu reflexión, y que, que de alguna manera, lo que tú comentas, yo creo que ya surgieron algunas voces de alarma, durante el siglo pasado, cuando se decía, que cuando vemos la televisión, sabemos lo que ha pasado en Birmania, o en Pakistán, y no sabemos lo que pasa en nuestro barrio. Y yo esto lo traslado un poco, a lo que tú estás comentando, en casa, no sabemos lo que hacen nuestros hijos, es decir, estamos en la época, en la que tenemos, mayor acceso, y facilidad, y rapidez, en la comunicación, pero esto no se traslada, a que en la sociedad, haya una comunicación interpersonal fluida, efectiva, y gratificante, porque a veces, hablar no significa comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy de acuerdo con mi paisana. Sí, sí. Había otra palabra. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, yo en general, claro, estoy de acuerdo, por completo, con toda la exposición que has hecho, lo que pasa es que tengo la sensación de que, todo lo que has dicho, puede tener un, tengo la sensación, no, es así, creo, todo lo que se ha dicho, puede tener un revés, su parte oscura, o su parte luminosa, es decir, recuerdo a este punto, por ejemplo, cuando has acá relucir, el tema de la nueva forma de lenguaje, cuando se utilizan los teléfonos móviles, esa forma de comunicación, que está siendo casi una lengua propia, y que eso puede suponer un enriquecimiento, otra gente, los puristas, lo ven como un empobrecimiento, pero en realidad, todo es cuestión de actitud, porque verdaderamente, es un enriquecimiento, si tú lo incorporas al lenguaje que ya conoce, al lenguaje que ya domina, pero si tú sustituyes uno por otro, lo que se produce es el empobrecimiento, y de las dos cosas, lo que depende fundamentalmente, es la actitud a la que tú te enfrentas, con esa nueva forma de comunicación, es decir, si yo tengo una actitud, de querer ampliar mis conocimientos, a mí me enriquecerá, pero si yo tengo una actitud, de querer ahorrarme palabras, lo que hago es empobrecerme, y justamente cuando has nombrado esta falta de comunicación, te has nombrado a la compañera, entre el ambiente inmediato, y tú has sacado a relucir lo que está ocurriendo en Birmania, que es de dominio público, me llama la atención, que justamente, una de las noticias que ellos han dado, es que se sabe ya, el poder que tiene la comunicación en red, el poder de internet, y están bloqueando servidores, y están procurando que internet, no pueda dar información sobre Birmania, no solamente quitando a los informadores de primera mano, sino a lo que es el mundo en red. Entonces, yo me pregunto, si ese mundo tan rico, tan desbordante, pero que es un mundo rico y desbordante, aquí, ahora, en España, en este programa, que te permite a ti como persona que tiene una formación y una libertad de pensamiento, una libertad de elegir cómo quieres encauzarte, pero no tienes el conocimiento para, por ejemplo, decir, ¿qué rutas puedo yo seguir dentro de ese mundo tan grande que es internet, para contactar con gente que tenga mis mismos intereses, mis mismas intuiciones, que me ayuden o que a mí me motiven para una cosa que lo he leído recientemente, esa próxima revolución, esa revolución de la comunicación, ¿no? No tengo más remedio que estar de acuerdo con que la mayoría de la gente, y queda reflejado, la mayoría de la gente usa internet para decir bobería, pero dice bobería porque no quiere complicarse la vida, no quiere complicarse la vida porque tiene una vida relativamente tranquila, o porque ha aprendido a que no complicándose la vida, vive sin dejar huellas y sin tener que comprometerse, pero da la casualidad que estamos nosotros en un programa concreto de gente comprometida, que por H o por B tiene una cualidad o una situación y unas circunstancias personales que nos obligan a estar comprometidos y que nos motivan, o que de otra manera son nuestros propios intereses los que nos han llevado justamente al programa, pero en realidad el mundo de internet es tan grande que necesitamos guías, ¿quién nos va a procurar esos guías? Sería la pregunta. Bueno, pues es una pregunta un poco larga que al final ha resumido, ¿quién nos va a proporcionar esas guías? No sé si te refieres dentro del contexto de nuestra comunidad de aprendizaje dentro de las personas que formamos parte del programa modular o te refieres en general a la sociedad. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es verdad que, bueno, pues has hablado de los lenguajes, de esta especie de perversión o distorsión de los lenguajes y que efectivamente puede tener una doble lectura. Se puede plantear que es una aberración y que eso nos va a conducir a la perdición y a la pérdida de la cultura clásica. Pueden plantear algunos profesores de literatura cuando los alumnos en sus exámenes pues utilizan el lenguaje típico del messenger o de los teléfonos móviles, ¿no? Poner el grito en el cielo. Sin embargo, hay otros profesores pues que lo animan y siempre que no sea dentro de un contexto académico pues piensan que puede ser algo que enriquezca, que fomente la creatividad o que es una nueva forma de comunicar como pudo ser el surrealismo o cualquier otra manifestación artística. Sobre el tema del compromiso o las ganas de cambiar las cosas a través de las tecnologías, pues eso es algo sobre lo que yo he insistido mucho, que la posibilidad de poder enviar mensajes a la televisión y que la televisión los difunda, la posibilidad de participar por primera vez es un reto importantísimo para las personas que están militando en algún tipo de causa, las personas que quieren participar en la sociedad, las personas que no quieren estar solamente escuchando sino que también quieren actuar, también quieren participar en procesos de cambio, en procesos de transformación, en procesos de erradicar problemas, injusticias, desigualdades sociales. Entonces, la tecnología ahora mismo, como decía Rostak, se está utilizando para enviar chistes, para enviar PowerPoint con historias graciosas, por supuesto pornografía, hay toda una serie de material, vamos a llamarle basura informática y que en realidad si fuéramos capaces de utilizar todas las nuevas tecnologías o todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para comunicarnos, para organizarnos, para promover procesos de transformación, pues otro gallo nos encantaría, ¿no? como suelen decir. Y respecto a lo que tú preguntabas al final, ¿quién nos va a guiar en todo este proceso? Pues quizá el problema es si nos guía alguien, es decir, lo tenemos que decidir entre todos y todas y precisamente lo que nos ofrece Internet es esa posibilidad de que todos comuniquemos con todos y podamos formar comunidades virtuales con intereses comunes como decías tú. ¿cómo puedo contactar yo con las personas que están preocupadas por una temática que a mí me afecta o que afecta a alguien cercano a mí que a mí me interesa? Pues precisamente para eso es la alfabetización digital, para que no te quedes fuera de esa comunidad, para que tú puedas acceder. Aunque tengas una discapacidad o aunque tengas cualquier otro tipo de barrera por el lenguaje, por la situación, por la cultura, por cualquier otro tipo de causa, lo importante es que tú puedas participar, que se te pueda escuchar, que tú puedas formar parte de esa comunidad y yo creo que intentar que no guíe a alguien sino que se pueda decidir entre todos. Por eso todas estas herramientas como puedan ser herramientas para el trabajo colaborativo, para las conferencias múltiples, todo este tipo de herramientas que fomenten una comunicación democrática de todos para todos pues yo creo que son útiles para esto y habría que intentar mejorar la tecnología para erradicar esos modelos tecnológicos que nos decían ya es que desde aquí desde nuestra emisora nosotros decidimos qué es lo que se va a emitir y vosotros sois los que escucháis lo que nosotros queremos emitir. Y eso ha sido el modelo típico de los medios de comunicación pues desde que surgieron desde el modelo del cine desde que se inventa la imprenta hasta ahora pues ha sido ese modelo. ¿Quién ha sido el que ha decidido? Fijaros por ejemplo la utilización de la comunicación en la época de la Alemania nazi ¿no? las comunicaciones de Goebbels ¿no? Pues ese ha sido el modelo de un comunicador único y un receptor colectivo eso es lo que tendríamos que intentar romper al menos desde mi punto de vista. Mira una pregunta va a ser cortita para por el tiempo con respecto a la asignatura de educación por la ciudadanía que está ahora tan en auge tanta discusión entre la cadena sea la copa el PSOE el PP la iglesia y el gobierno el tema de la comunicación en vista de que ahora nuestros hijos entran en internet aunque le queremos limitar algunos sitios de entrar pero hay mucha se genera delincuencia se genera algo que no es bueno ni para ellos ni para la sociedad en sí aborda esta asignatura o sabes si va a abordar este tema pues desde un punto oye usa bien internet porque es malo hacerlo mal o sea se habla de esto se deja claro porque claro ya vemos que con los teléfonos móviles pues te sacan palizas a profesores te sacan vamos hasta asesinatos todo lo que puedan sacar de malo o sea como se puede abordar esto en una asignatura de este tipo que ya digo que a lo mejor es buena pues después tú en tu casa puedes debatirla con tu hijo si se la han dado porque tampoco te vas a poner a hacer una sentada para no darla ¿no? entonces ¿cómo queda esto de los medios de comunicación y el uso que se está dando de ellos? ¿qué se le puede decir a los niños en el colegio sobre este tema? Bueno lo primero que debería decir yo es que no sé si soy la persona más adecuada para responder esta pregunta respecto a la asignatura de educación para la ciudadanía pero bueno ya que estoy aquí sentado tengo un micrófono delante pues yo te voy a te voy a dar mi opinión y y lo voy a intentar relacionar también con el contenido ¿no? que es lo que tú planteas yo creo que una de las de las transformaciones lógicas de la sociedad red es que muchos de los conceptos que nosotros tenemos incorporados como el tema de nuestra cultura nuestra religión nuestra nación nuestra sociedad todo esto se rompe poco a poco y las nuevas generaciones que van viniendo no se plantean tanto cuál es su cultura o es decir ahora en la sociedad digital todos estos temas de los nacionalismos y de los todos los sismos digamos están transformándose constantemente porque ahora mismo pues el concepto de la nación ¿cuál es la nación en internet? ¿cuáles son esos límites geográficos en internet? ¿cuáles son los límites lingüísticos en internet? cuando yo puedo utilizar traductores simultáneos cuando puedo utilizar un determinado tipo de herramienta que me va a permitir entrar en comunicación con personas que están en otros lugares y en el fondo es que me da igual donde esté la otra persona si yo lo que quiero es como hemos dicho antes contactar con una comunidad porque me interesa participar en esa comunidad ¿qué más me da si están en Murcia o si están en Albacete o si están en Pekín? cuando en realidad yo puedo comunicar con ellos y puedo trabajar ¿no? bueno para no irme por los cerros de Úbeda lo que quiero decir es que el concepto de ciudadano también cambia y no es lo mismo el concepto de ciudadanía en el segundo entorno en los entornos urbanos que el concepto de ciudadanía en el tercer entorno o en el ciberespacio la posibilidad de reproducir los mismos esquemas es muy grande en el tercer entorno tenemos herramientas para participar se podría hacer por ejemplo un referéndum a través de internet es decir en el tercer entorno tenemos las suficientes herramientas como para generar una sociedad democrática casi de forma instantánea se podrían crear todo tipo de foros chats grupos de noticias se podría generar medios de comunicación que todas las comunidades todos los pueblos incluso asociaciones de vecinos pudieran tener sus periódicos sus emisoras de televisión pero ¿qué es lo que ocurre en el tercer entorno? que se reproducen los mismos esquemas que se están reproduciendo en los entornos naturales si nuestras ciudades tienen barreras hay escalones hay todo tipo de barreras físicas para personas con discapacidad ¿qué es lo que ocurre en la sociedad red? que también se están reproduciendo esos mismos patrones también hay problemas también hay barreras y también hay delincuencia como decías tú en la sociedad digital es decir no podemos decir el entorno urbano es un entorno imperfecto y el tercer entorno ya es un lugar perfecto en donde todo funciona perfectamente pues no ¿cómo vamos a hablar de la ciudadanía en el entorno urbano? ciudadanía precisamente ciudad viene ciudadano viene precisamente de ciudad o consumidores ¿no? como le gusta denominarnos a muchos empresarios ¿no? somos consumidores entonces el ciudadano en los entornos naturales en los entornos urbanos es una persona que normalmente no se implica en los procesos de participación en las tomas de decisiones a no ser que sea algo que le afecta estamos viendo constantemente que en nuestra propia comunidad de vecinos hay una persona que está pidiendo que se instale una rampa para poder acceder y como a nosotros no nos afecta pues muchas veces ni nos preocupamos ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que estamos educados decíamos en el modelo informativo no estamos acostumbrados a actuar no estamos acostumbrados a una comunicación democrática y entonces esos mismos esquemas se están reproduciendo también en la sociedad digital ¿cuál es nuestra participación? ir cada cuatro años a unas urnas introducir una papeleta y luego hasta dentro de cuatro años desde mi punto de vista la asignatura educación para la ciudadanía es muy necesaria para la educación en el entorno natural pero desde luego mucho más necesaria es la educación para la ciberciudadanía como podría haberse llamado esta asignatura también porque gracias a que entendamos los mecanismos de comunicación y de acceso al conocimiento y de acceso a todos los recursos culturales sociales y económicos profesionales que nos ofrece la red te va a poder permitir estar en una situación de participación o en una situación de exclusión la red nos va a generar nuevas formas de exclusión incluso de analfabetismo una persona que no sepa manejarse en la red pues ha quedado excluida por muchos estudios que pueda tener de otro tipo pero no puede acceder y participar en la sociedad red Tony te vamos a hacer la última pregunta muy rápida vale y la respuesta va a ser rápida también porque creo que estamos estamos fuera de tiempo ¿verdad? buenos días en primer lugar quiero felicitarte porque me ha gustado mucho tu charla y considero que ha sido un acierto el título comunicación y educación en la sociedad digital sobre todo por la educación yo solamente quiero plantear lo que yo pienso de la pregunta que ha hecho de si las nuevas tecnologías nos transforman socialmente y yo quiero responder que sí que nos transforman socialmente y voy a poner dos ejemplos el primer ejemplo se apuntó ya en nuestro foro del módulo estudio de medios con el ejemplo que tú sacaste del 11M de lo que pasó aquí en España hace cuatro años entonces yo pienso ¿no? digo ¿qué pasó con los mensajes a los teléfonos móviles? ¿qué pasó con las noticias continuas a los periódicos digitales? en general lo pienso ¿de acuerdo? entonces pienso que eso fue una transformación que nos transformó a todos los españoles y luego el segundo punto que tiene relación con tu charla es por ejemplo el caso Madi que yo creo que todo el mundo sabe es decir lo que hacen unos padres es con su propia hija piense a favor o piense en contra de esos padres ¿no? pero la última noticia que tengo es que han creado un blog para contar todas las noticias para la búsqueda de su hija ¿no? de la hija inglesa desaparecida en Portugal entonces yo creo que por supuesto que nos transforman socialmente y que la educación el reto que actualmente tienen los educadores de la sociedad digital es enorme enorme porque yo misma pienso que cuando estoy delante del ordenador la capacidad que tengo yo de digerir todo lo que me llega es infinita entonces pienso que otra gente que esté menos preparada tecnológica o digitalmente hablando lo va a tener más difícil y muchas gracias Adiós gracias a ti muy bien pues pasamos entonces a la siguiente intervención gracias